... Buenas tardes y bienvenidos. En primer lugar, gracias por asistir a la novena edición del desfile de los alumnos de Imagen Personal del curso 2018-2019 de Alcentrada Estudios Jaume Abadres. En las creaciones que veremos a continuación participan las alumnas y alumnos de los ciclos formativos de grado en medio de peluquería y cosmética capital y estética y belleza, así como el ciclo formativo de grado superior de asesoría de Imagen Personal y Corporativa. Alumnos y alumnas que estudian profesiones para un futuro de éxito. Los nervios, a la vez que las ilusiones, están a flor de piel entre todas las alumnas y alumnos participantes. En este proyecto han puesto toda su ilusión y su empeño y estamos seguros de que no los decepcionarán. Antes de empezar, agradecemos al Centro Comercial La Parda por la cesión de este fantástico espacio. Recordad que todas las creaciones han sido diseñadas y confeccionadas íntegramente por ellos, así como la peluquería, el vestuario, el maquillaje y la elección de la música. Os queremos recordar que todas las fotografías subidas a las redes sociales las podéis etiquetar con el hashtag Valmes Images y seguirnos en nuestras redes sociales C.E. Jaume Valmes y Valmes Images. Para elegir el diseño agredor, contamos con un jurado de gran renombre. Sandra Muñoz, asesora de Imagen, Makeup Artista y Especialista en Gestión de Ventas. Andrea Durán, Fashion Stylist, especializada en editoriales de moda. María Rovira, asesora de Imagen, artista de Mama Papaya y cofundadora de Sama Barcelona. Gemma Ruiz Dupier, Fashion Stylist e influencer como Ladona Infroso. Un fuerte aplauso, por favor. Y ya, sin más dilación, empezamos con la primera creación. La primera creación tiene el nombre de Zaria, de la asesora Eva Núñez, maquilladora Ainhoa Hernández, las peluqueras Aloria Casado y María José Freire, la modelo Ana Núñez. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La segunda creación recibe el nombre de Art in Heaven, de la asesora Claudia Cabrera, maquilladora, peruqueras Sonia Luz y Natalia Gutiérrez. De la modelo Claudia Cabrera. ¡Aplausos! 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 La siguiente creación recibe el nombre de Serene, de la asesora Vanessa López, maquilladora Marta Arjona, peruquera Beatriz Flores y la modelo Belén Dávila. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Nuestra siguiente creación recibe el nombre de Epifanía, de la asesora María Agustinza, maquilladora Berta Rodenas, peruquera Beatriz Flores... ¡Gracias! No, perdón. Peluquera Demora Salinas, modelo Carla Amacier. ¡Gracias! 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 La siguiente creación recibe el nombre de Oblimio, de la asesora María Hernández, maquilladoras Virginia Gitaru y Nuria Pérez, peluquera Gisela Rujo, modelo Talia García. ¡Gracias! 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 Seguimos con la siguiente creación que recibe el nombre de Eleganza, de la asesora Nuria García, maquilladora Nuria García, peluquera Sara Ortuno, modelo Eva Torres. ¡Gracias! Continuamos con la creación free, de la asesora Paula Alcaza, maquilladoras Alexandra Aguaíza y Laura Navarro, peluquera Ana Margari, modelo Samantha Palmero. ¡Gracias! Continuamos con la creación llamada Esperanza, de la asesora Judith Baté, maquilladora Ana Comandra, peluquera Gloria Casado, modelo Elisa. ¡Gracias! 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 La siguiente creación recibe el nombre de Doné, de la asesora Ivette Magrán, maquilladoras María Fernández y Lucía Momínguez, peluquería a Carla de Nicón Sánchez y Vanessa Macho, modelo Esther von Films. ¡Gracias! 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 La siguiente creación recibe el nombre de Ángel, de la asesora Sara Heredia, maquilladora Nadia Tobal, peluquera Masta Calleja, modelo Remé Silva. La siguiente creación recibe el nombre de Ángel, de la asesora Sara Heredia, maquilladora La siguiente creación recibe el nombre de Ángel, de la asesora Sara Heredia, maquilladora La siguiente creación recibe el nombre de Ángel, de la asesora Sara Heredia, maquilladora La próxima creación recibe el nombre de Female Confidence, de la asesora Claudia Rosillo, maquilladora Andrea Olivas, peluquera Débora Salinas, modelo Macarena Miralles. La siguiente creación recibe el nombre de Ángel, de la asesora Sara Heredia, maquilladora La siguiente creación recibe el nombre de Ángel, de la asesora Sara Heredia, maquilladora La siguiente creación recibe el nombre de Ángel, de la asesora Sara Heredia, maquilladora La siguiente creación recibe el nombre de Ángel, de la asesora Sara Heredia, maquilladora La siguiente creación recibe el nombre de Ángel, de la asesora Sara Heredia, maquilladora Maquilladoras María Plán y Jennifer Guzmán, peluquera Gloria Trapero, modelo Dominica Llanuz La siguiente creación recibe el nombre de Ángel, de la asesora Sara Heredia La asesora Sara Heredia, maquilladora Maquilladoras María Plán y Jennifer Guzmán, peluquera La asesora Sara Heredia, maquilladora La asesora Sara Heredia, maquillador en la asesora Sara Heredia, maquilladora ¡Gracias! La siguiente creación recibe el nombre de Maldito Diego Rivera, de la asesora Vanessa Bonillo, maquilladora Xenia Baeta y Brenda García, peruquera Rafael Sandoval, modelo Beatriz. ¡Gracias! La próxima creación recibe el nombre de Carmen, de la asesora Paula Gobert, maquilladora Lidia Castells y Alba López, peruquera Nadia Olivares y Aroa Ruiz, modelo Zaira Cabrera. ¡Gracias! ¡Gracias! La próxima creación recibe el nombre de Revelation, de la asesora Xenia Barboles, maquilladora Ainhoa Iglesias, peruquera Ana Hurtado y Gloria Gómez, modelo Paula Jazz Ranch. ¡Gracias! A continuación, la siguiente creación recibe el nombre de Revelation. De la asesora Marce Rato, maquilladora Giovanna Quesada, peruquera Noelia Minguer, modelo Paula Gobert. ¡Gracias! 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 Seguimos con la creación de nombre Virago, de la asesora Zana García, maquilladora Andrea Olivas, peluquera Débora Salinas, modelo Golo Cantó. ¡Gracias! 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 Blossom, de la asesora Yaica Giver, maquilladora Paula Manzano, peruquera Noelia Mingue, modelo Miriam Burgos. Blossom, de la asesora Yaica Giver, maquilladora Paula Manzano, peruquera Noelia Mingue, modelo Miriam Burgos. Blossom, de la asesora Yaica Giver, maquilladora Paula Manzano, peruquera Gloria Tapero, modelo Claudia Paniagua. Blossom, de la asesora Yaica Giver, maquilladora Paula Manzano, peruquera Navarea, de la asesora Yaica Givers, maquilladora Paula Manzano, peruquera technologies. La siguiente creación recibe el nombre Billy, de la asesora Aida Madueño, maquilladora María García, peluquera Álvaro Ballesteros, modelo Judith Bobert. María García, peluquera Álvaro Ballesteros, modelo Judith Bobert. María García, peluquera Álvaro Ballesteros, modelo Judith Bobert. Peluqueras, a Leona Martínez y Desiré Redondo, modelo Andrea Piñero. La siguiente creación recibe el nombre Recordad, de la asesora Cameron Trujillo, maquilladora Jessica Dávila, peluquera Mariona, modelo Cameron Trujillo. Jorge Bobert. Misiones de TV. Misiones de TV. Misiones de TV. ¡Gracias! La próxima creación recibe el nombre de Yuchme, de la asesora Nuria Moedano, maquilladoras Sara García y Carla Córdoba, peluquera Nuria Moedano, modelo Sonia Martínez. ¿Quién puede jugarme? Solo le devoré bien. ¡Gracias! Continuamos con Feminis, una creación de la asesora Lauria Benavides, maquilladora Nerea Pérez, peluquera Desiree Redondo, modelo Laura. ¡Gracias! Seguimos con la creación Woman Like Me, de la asesora Andrea Casanova, maquilladora Andrea Casanova, peluqueras Nuria Alcalá y Vanessa Macho, modelo Andrea Casanova. ¡Gracias! 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 La siguiente creación recibe el nombre Luz Brillante, de la asesora Laura García, maquilladora Gemma Costa, peluquera Nadio Olivares, modelo Laura García. ¡Gracias! 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 ¡Bruquera Nadia Olivares, Mauquegot! La creadora Brenda García, peluquera Claudia Moret, modelo Úrsula. La creadora Brenda García, peluquera Claudia Moret, modelo Úrsula. La creadora Brenda García, peluquera Claudia Moret, modelo Úrsula. La creadora Brenda García, peluquera Claudia Moret, modelo Úrsula. Continuamos con In Struggle, de la asesora Aida Molina, maquilladora Berta Rodina, peluquera Andrea García Guardiola, modelo Miquel López. La creadora Brenda García, peluquera Claudia Moret, modelo Úrsula. ¡Gracias! 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 Seguimos con Ardi Libertad, de la asesora Andrea Salas, maquilladora Marta León, peluquero Álvaro Ballesteros, modelo Alba Escobar. ¡Gracias! ¡Aplausos! Continuamos con Free Body, de la asesora Alicia Durán, maquilladora Karen Mediaguilla, peluquera Michelle Calapé, modelo Jennifer Tomás. ¡Aplausos! Aplausos 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 Continuamos con Pélica, de la asesora Carla Muñoz, maquilladora Merichel Aranda, peluqueras Paula Gopico, Daniel López y Cristian Herbas, modelo Jaquén Muñoz. Aplausos 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 ¡Gracias! Seguimos con Spring Cloud, de la asesora María Bernet, maquilladora Marta Arfona, peluqueras Ainara Barreto y Mónica Domínguez, modelos Judith Jax. ¡Gracias! Continuamos con Libérate, de la asesora Ana Ruiz, del maquillador Mariano Hurtado, peluquera Opa Areste, modelo Ana Ruiz. ¡Gracias! 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 Continuamos con la penúltima creación, llamada Aula, de la asesora Blanca López, maquilladora Alga Rodríguez, peluquera Claudia Morel, modelo Paula Pérez. ¡Gracias! 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 Ana Margarit, modelo Nerea Fonseca. Aplausos. Ahora que ya hemos visto a todas las creaciones una por una, vamos a pedirnos que suban todas al escenario para realizar un carrusel, para poder verlas a todas juntas. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Mientras el jurado delibera, os dejamos con dos actuaciones a cargo de Manal y Aya. Un porta aplauso para Manal. ¡Va a cantar este hecho! ¡Gracias! 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 Ahora damos paso a Aya con Never Enough. ¡Gracias! 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 Para continuar, haremos entrega del Diploma a la Mejor Imagen del Valdez 2018-2019. Nos gustaría que subiera el Jefe del Departamento de Imagen, Óscar Salas. ¡Gracias! 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 La fotografía ganadora es de la alumna Blanca López. Ahora sí, ya llegó el momento decisivo para saber qué fantástica creación ha sido la ganadora y cuáles son las finalistas de todos los diseños que acabamos de ver. Pedimos que suban al escenario Isabel Lamarra, subdirectora, Anabel Torres, coordinadora de ciclos formativos y Óscar Salas, jefe del departamento de imagen personal. La tercera finalista es la creación del hombre Fu Yuwa, de la asesora Carolina de Paula Rives, make-up Manila Pla y Jennifer Germán, peluquera Lourdes Apeo, modelo Dominica. Segunda finalista es la creación del hombre Libérate, de la asesora Ana Ruiz, make-up Manila Pla, pero le diga por toda la respuesta, modelo Ana Ruiz. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Antes de dar por finalizado el desfile Valdez y Max, que esperemos os haya gustado, pedimos por favor que suba a nuestro jurado de expertas para realizarse una foto con los premiados. Un fuerte aplauso para el jurado, por favor. ¡Gracias! 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 Por último, como habréis podido observar en nuestra Escuela Jaume Valdez, somos innovadores, creativos y formamos a grandes alumnos y alumnas con futuro dentro de la educación personal. Agradecer a David Méndez, gerente del Centro Comercial, su colaboración, a todos los participantes y los voluntarios, así como al Consejo Rector, Equipo Directivo y profesores del Departamento de Imagen de Jaume Valdez, que han apoyado y ayudado durante muchas semanas para que este proyecto salga adelante. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.